Afortunadamente, en nuestro país, existe total libertad de cultos, y nunca nadie ha sido perseguido por sus creencias religiosas. Se puede morir en paz con Dios, porque todas las manifestaciones de Dios tienen representación en esta tierra. ¿Todas? Bueno, no sabemos si todas. Realmente, no sabemos siquiera qué es lo que convierte una práctica ritual en una religión. Pero un misterio infinito es lógico que tenga infinitos caminos de búsqueda. La montaña de sorte en el estado Yaracuy es el santuario natural de una religión genuinamente venezolana. La única que, pese a quien pese, es totalmente nuestra. ¡Vamos! 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 ¡Ven, ven, ven! El culto a María Alionza es originariamente cristiano, pero de un cristianismo marginal, ocultista y esotérico, al que se le han ido agregando misteriosos elementos negroides que incorporan la complejidad del alma africana, traída a la fuerza hasta nuestras tierras y actualmente consustanciada de forma indisoluble a nuestra propia esencia. María Alionza, Reina María, María Virgen. Una forma de cristopaganismo directamente emparentado con otros ceremoniales indoamericanos como al vudú o la macumba. Los ritos se repiten El iniciado es conducido al río como Cristo al Jordán María Virgen, María Leónza, Virgen del Diablo, Cristo y Satán ¡Cacica para la vacuna y contiga! ¡Cacica para la vacuna y contigo! ¡Cacica para la vacuna y contigo! ¡Cacica para la vacuna y contigo! Cristo paganismo, tal vez Pero en qué se diferencia esta pobre mujer De las pobres mujeres que peregrinan a Lourdes A Fátima o al monasterio de la Virgen de Guadalupe La fe en Cristo o en el Diablo puede mover montañas Estamos en una montaña que se mueve La montaña sagrada de María Leónza La montaña de Sorte Aquí en Yaracuy ¡Cacica para la vacuna y contigo! 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 ¡Me da la bomba! ¡Campas de la Junta! ¡Mau! 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 ¡Cambas de la Junta! Y a bendiciendo a todo este oro de fomento, ¡parece no bendir todo huésas potencias pastoras! ¡Vamos a estar en la fuerza en la chocayón! ¡O bendiga a todos, combatan a mojajón! ¡Vamos a estar en la fuerza en la fuerza en la fuerza de tiene válido! ¡Vamos a estar en la fuerza en el cuerpo! Eh mam no Maye Eh mam no Maye Eh mam no Maye Eh mam no Maye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!